Reyero. Por favor, señor consejero, ¿puedo apagarme el micro? Gracias. Sí, gracias, presidente. ¿Sigue creyendo aconsejable no crear un centro de recuperación de animales silvestres en León para proteger la biodiversidad de la provincia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Santos, ya me preguntó por esto en septiembre del año pasado y no sé cuáles son las novedades que le conducen a hacerme la pregunta nuevamente. Lo que hace la Junta de Castilla no es solo pensar, sino ejecutar permanentemente mejoras en las infraestructuras y equipamientos de conservación de la forma subeste, especialmente en la provincia de León. Gracias. Por un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santo Reyero. Sí, señoría, es verdad que usted ya me ha respondido a esta cuestión en alguna ocasión, pero mire, en estos momentos yo creo que con los datos que le voy a dar hoy voy a conseguir ofrecerle las suficientes pruebas para demostrarle lo importante que es que cumplan ustedes la promesa que en el año 2016 usted certificó con la firma de un convenio con el rector de la Universidad de León planteando de aquella la certeza de que la Junta crearía su tercer centro de recuperación de animales silvestres. He visto también que para usted no es suficiente razón, ya se lo he dicho en alguna ocasión, que un centro de recuperación de animales esté en la provincia con más patrimonio natural, con más espacios naturales protegidos y seguro con mayor biodiversidad de esta mancomunidad de provincias. Tampoco parece que ha sido lo suficientemente convincente cuando le he intentado convencer para que cumpla su promesa y apueste por la lógica ante los numerosos animales encontrados en la montaña lonesa que después de pasar por la clínica universitaria de la veterinaria de León tengan que desplazarse hasta Valladolid haciendo más de 300 kilómetros. Recuerde usted el caso de los lobenos y el caso de los osos. Es evidente que el prestigio de una facultad veterinaria como la de León tampoco le ha hecho a usted torcer el brazo, así que espero escuche lo que le voy a contar ahora mismo y seamos capaces de convencerle. Mire, lo importante de una consejería como la suya es proteger esa biodiversidad y el patrimonio natural en toda la comunidad, algo que adquiere especial relevancia, como le he dicho, en una provincia como la de León. Por ello le pregunto, ¿qué opina usted de que en los dos últimos años seis ejemplares de buitres negros recogidos en Soto de la Vega, Gaviranes, Ríosequino de Torío, León, Celadilla de Arceliano y Morales de Arceliano hayan sido deslocalizados de León para llevarlos a La Rioja? Ejemplares que después de pasar por la clínica veterinaria de León son llevados al centro de recuperación de Valladolid y que después del largo viaje se reintroducen no en León, en la frontera de Burgos y La Rioja, incumpliendo, señor consejero, la Ley 42-2007 de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. Le leo, artículo 55, reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas. En el caso de la reintroducción de especies silvestres autóctonas del medio natural español incluidas en el listado previsto en el apartado 1 o aún presentes en España en estado silvestre pero extinguidas en un determinado ámbito territorial y que sean susceptibles de extenderse por otras comunidades autónomas en las que la especie objetivo no esté presente en la actualidad, deberá elaborarse un proyecto de reintroducción que deberá recibir el informe favorable de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, en todo caso, autorización preceptiva de la Administración General del Estado de la Comunidad Autónoma en sus respectivos ámbitos competenciales. ¿Dónde está el informe favorable de la Comisión Estatal, señor Suárez Quiñones? ¿Por qué se reintroducen en Burgos y en La Rioja? ¿Por qué no se respeta el lugar donde se ha recogido? ¿Quién ha dado la orden de trasladarlos a Burgos? ¿Cuántos ejemplares se han trasladado en los últimos años? ¿Qué estudios técnicos o censos de presencia del buite negro en Castilla y León justifican la desnaturalización y la despatrimonialización de la riqueza faunística de la provincia de León para llevarla a otra provincia y otra comunidad autónoma? ¿Existe algún convenio que yo desconozca para hacer estas reintroducciones? En fin, señoría, se salta a usted las leyes. Acaban con la biodiversidad y el patrimonio natural de León y, sin embargo, niegan la necesidad de que tengamos nuestro propio centro de recuperación de animales castigando una vez más a los ciudadanos de León y también a los animales. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Me comenta usted un caso particular, una concreta reintroducción, donde usted dice que se han cumplido no sé qué reglas. Lógicamente... Sí, sí, no, ya soy el consejero. Sí, soy el consejero, pero ese detalle... Sí, sí, no, no. Señor Santo Reyero. Eso es lo que usted dice. Porque usted tiene poco que estudiar y poco que trabajar y poco que abarcar. Pero una consejería con siete direcciones generales no le va a dar ahora mismo, cuando usted no me pregunta sobre eso, me pregunta otra cosa, ese detalle. Pero ese detalle estará aquí en su momento en las Cortes. Lo que está claro es que usted me pregunta si sigue pensando que no hay que construir un CRAS con un centro de recuperación de Aves en León. Mire, las infraestructuras de recuperación, las infraestructuras de conservación de la biodiversidad se basan en criterios exclusivamente técnicos y científicos. No hay criterios territoriales, de compensaciones políticas, ni absolutamente nada. Ni hay agravismos, ni hay absolutamente nada. Científica y técnicamente se determina dónde tiene que estar. Y hay dos centros de recuperación de Aves, en Burgos y en Valladolid, más luego hay centros de recepción, que lo hay en Segovia, que lo hay en Zamora, que lo hay en Salamanca. Y mire, León tiene una posición absolutamente preminente en estas infraestructuras, algo que a ustedes estarán encantados y les gustará sobremanera. Siete infraestructuras. Primera, el Hospital Veterinario de León, Convenio 2016, efectivamente, donde, por un lado, no solo realizamos allí el tratamiento de esos heridos, las necropsias, detención de enfermedades, donde han llegado a ese hospital en el 2019, 97 ejemplares, en el 2020, 162 y 233 en 2021. Por tanto, una actividad creciente y constante. Por otro lado, los alumnos van a hacer prácticas también a los centros de recuperación y reciben también una formación en la clínica atendiendo a las especies que entran procedentes de la gestión de la Junta de Castilla y León en análisis, estudios anatomopatológicos, prácticas clínicas, etcétera, etcétera. Segunda infraestructura. El Centro de Cría en Cautividad del Uruguayo. Un centro de carácter nacional. Un centro que es una referencia que ya se construyó. Cuando usted me preguntó en septiembre, estaba en construcción. Ya está operativo y que va a ser un centro único en España. Hay otro centro en Asturias, bastante languidecido, y hay solo en Polonia un centro público similar. Por tanto, una referencia en España y en Europa. Está en León. Tercero. El centro temático del Uruguayo de Caballos de Abajo. Sabe que hay un centro temático, un centro de interpretación, que es un recurso turístico y, a su vez, de educación ambiental. Cuarto. Ahí estamos construyendo un volarero de Uruguayo. Esa es la primera vez que se va a poder ver Uruguayos en vida, que probablemente usted no ha visto ninguno. Yo tampoco he visto ninguno en vida, porque es muy difícil verlos. Allí va a haber un centro temático para disfrutar y para ser un recurso turístico en prácticamente el primer semestre del año 2022. Cinco. Cinco. El centro de referencia para la aclimatación de los ospardos cantábricos. Un centro que está en Valsemana, con una investigación muy importante y que rehabilita y aclimata a los ospardos. Sexto. La pistifactoría de Vegas del Condado. Una pistifactoría de referencia también nacional en la cría y la conservación. Y que usted debería conocer, que seguro que no lo conoce, séptimo, el centro de investigación del Corzo Valsemana. Y estamos poniendo en marcha otro centro de investigación que ya le informaré. Por lo tanto, hombre, es lógico... Sí, termino. Si me deja el preguntante, termino, señor presidente. Adelante. No se preocupe, no se preocupe, esté tranquilo. Ser en ese. Sí, 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 esté tranquilo. Porque ese detalle que usted me pregunta, distinto a lo que me preguntaba la pregunta general, ya se lo resolveré con pelos y señales. Lo que es lógico, si me pregunté por esto, no la pregunta repetida. ¿Por qué? Porque ahora no me va a preguntar usted por los presupuestos generales del Estado, mi valoración en la provincia de León. Porque son para llorar, señoría, para llorar. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo.